Digno Señor Jesús, aquel digno que es Digno de abrir los sellos Señor Jesús Aquel Cordero que ha sido inmolado Señor Aquel Cordero que está sentado en su trono Señor Hoy venimos a rendirnos delante de Ti Padre Hoy traemos nuestras coronas, nuestras primicias Delante de Ti Señor Jesús Hoy traemos todo nuestro ser Padre Todo nuestro cuerpo, alma, espíritu y mente Señor Queremos enfocarlo ante Ti Señor Jesús ¿Cuánto le damos las gracias al Señor por este nuevo día hermano? Estamos agradecidos con Dios porque ciertamente Su misericordia ha sido nueva para con usted Y para conmigo, amén Hoy podemos estar de pie, hoy podemos respirar Hoy podemos darle un gloria a Dios ¿Cuánto le damos gloria a Dios? Aleluya, Él es digno, amén Yo quiero, antemano le doy la bienvenida Dios le pague por su gran esfuerzo, gracias Gracias por venir a casa nuestro Dios Y yo quiero invitarle, quiero llevarle Al libro de Juan en el capítulo 4 En el versículo 20 Dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios Allí hay libertad, amén Y quiero invitarle que se despoje de todo Hoy en esta hermosa mañana Que le deje sus cargas Que le deje sus enfermedades a nuestro Dios Y déjeme decirle que Dios hará, Dios sobrará Deleítate a sí mismo hijo mío en el Señor Y Él concederá las peticiones de tu corazón Juan capítulo 4 en el versículo 20 lo tenemos Dice pues la palabra de nuestro Dios Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén Es el lugar donde se debe de adorar Jesús le dijo mujer Créeme que la hora viene Cuando ni en este monte Ni en Jerusalén Adoraréis al Padre Ustedes adoran lo que no saben Pero nosotros adoramos lo que sabemos ¿Cuántos sabemos a quién adoramos hermano? A un Dios vivo A un Dios que todo lo puede A un Dios que se mueve en medio de su pueblo Amén Dice porque la salvación viene De los judíos Mala hora viene Dice y ahora es Cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu Y en verdad Es necesario Que adoren Señor Jesús Hoy en esta hermosa mañana Señor Traemos Señor Todo nuestro ser Toda nuestra ofrenda Delante de Ti Señor Hoy hemos entrado Por Tus puertas Mi Dios Con una acción de gracia Con un reconocimiento Mi Dios Que Tú eres Dios Que Tú nos hiciste a nosotros Y no nosotros A nosotros mismos Somos ovejas de Tu prado Señor Jesucristo Hoy Señor Hemos entrado Con esa adoración Mi Dios Con esa gratitud Padre Que sale de nuestro ser Señor Porque nuestra vida Tú has sido bueno Señor Yo sé que hoy Tú me buscas Señor Y yo Señor Quiero buscarte A través de mi adoración A través de mi cántico Señor A través de todo mi ser En este lugar Señor Hoy venimos a rendirnos Delante de Ti Padre Celestial Yo sé que Tú te agradas Cuando yo te adoro Yo sé que Tú te agradas Señor Cuando yo te busco Señor Con el corazón Porque dice Tu palabra Señor Que así como aquel siervo Proclamas Señor Pides Señor El agua viva Señor Para nuestra vida Al alma sedienta Señor Y Tú lo socorres Señor Dice Tu palabra Señor Que ríos de agua viva Fluirán Dentro de nuestro ser Señor Y hoy podemos sentir Tu presencia En nuestras vidas Señor Al poder sentir Señor Esa bonita Señor Experiencia En nuestra vida Señor Jesús Por eso mi Dios Es que hoy rendimos Padre Nuestra corona Nuestro ser Señor Delante de Ti Señor Haz Padre conforme A Tu voluntad Señor Yo quiero irme más Que bendecido De este lugar Señor Te pido que bendigas Al niño Al joven Al adulto Al anciano Señor Todo aquel que se encuentra Aquí Señor Fluye Señor A través de la alabanza Padre Ministranos Señor A través de Tu Espíritu Señor Jesús Y hoy rendimos Señor Este servicio Y todos decimos Amén Gloria a nuestro Dios Estamos listos hermano Para adorar Al poderoso hermano Aquel que tiene el poder Dice para poner la llaga Y aún para quitarla Amén El que tiene el poder Hermano dice Que venció la muerte Hermano Y le quitó las llaves Aún Amén Gloria a nuestro Dios A ese Es al que venimos A adorar Amén Pero al adorarle Dice su palabra Dice su palabra Sé bienvenido Aquí Señor Jesús Al adorar Sé bienvenido Que al cantar Puedas ver Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Para ti Tu aliento Venga del cielo Dando vida Al corazón Aquí estamos Para ti Aquí estamos Aquí estamos Para ti Se abren corazones Nada se esconde A ti Te deseamos Dios Solo tú Solo tú Eres santo Solo tú Eres digno Ven Santo Espíritu Nuestro clamor Sea un himno Que tu honor Y en el lugar Aquí estamos Para ti Aquí estamos Para ti Aquí estamos Aquí estamos Para ti Aquí estamos para ti Se abren corazones Nada se escotea a ti Te deseamos Dios Solo tú eres santo Solo tú eres digno Santo Espíritu Se abren corazones Nada se escotea a ti Te deseamos Dios Solo tú eres santo Solo tú eres digno Ven, Santo Espíritu Al adorarse bienvenido Que al cantar Tú puedas ver Aquí estamos para ti Vamos hermano, díganlo Aquí estamos para ti Por ti hemos venido Señor Tu aliento Tu aliento Venga del cielo Dando vida Al corazón Aquí estamos para ti Aquí estamos para ti Se abren corazones Nada se escotea a ti Te deseamos Dios Solo tú eres santo Solo tú eres digno Ven, Santo Espíritu Santo Espíritu Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí Dios de poder y amor Sé bienvenido aquí 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 Dios de poder y amor Sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí Que todo corazón despierte al adorar Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí Que todo corazón despierte al adorar Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí Sé bienvenido aquí, sé bienvenido aquí Dios de poder y amor, sé bienvenido aquí Se abren corazones, nada se esconde a ti Te deseamos Dios Solo tú eres santo, solo tú eres digno Santo Espíritu Se abren corazones, nada se esconde a ti Te deseamos Dios Solo tú eres santo, solo tú eres digno Santo Espíritu Eres bienvenido Señor, eres bienvenido a este lugar Padre Celestial Hoy abrimos las puertas de nuestro corazón Mi Dios para que hagas morada tuya Señor Jesús Aleluya ¿Cuántos trajeron sus palmas hermano? ¿Cuántos trajeron sus pies? ¿Cuántos han traído su fruto de labios? Dice el Señor si me faltara el alma Señor Es que ya me fui con el amén Pero mientras estamos aquí hermano Alabémosles con fruto de labios Con sus palmas Con sus pies hermano Con toda su adoración, amén Porque Él es el poderoso de Israel, amén Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán Aleluya El cojo saltará Con el arpa danzará La lengua de los mudos cantará Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán Los oídos de los sordos oirán El poderoso de Israel El poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel De noche cantaremos De noche cantaremos celebrando su poder Con la alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Supo se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Hay muchas formas De lavar tu nombre Y de exaltarte Oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Hay muchas formas De lavar tu nombre Y de exaltarte Oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Hay muchas formas De lavar tu nombre Y de exaltarte Oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte Pero ahora lo haré así Glorificando, glorificando Exaltaré a Jehová Glorificando, glorificando Me haré más mil Por causa de Jehová Glorificando, glorificando Exaltaré a Jehová Glorificando, glorificando Me haré más mil Por causa de Jehová La, 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 la ... La, 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 la ... La, 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 la ... La, 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 la Aa Me haré más ter водí... Sacó mi vida En honor y mathiek Me dio corona y vestido real Así es Jehová quien salta al pequeño Por casa de él yo me haré más bien La, 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 la La, 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 la La, 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 la Sacó mi vida, me dio corona y vestido real Así es Jehová quien salta al pequeño Por casa de él yo me haré más bien Sacó mi vida De donde lo ha sacado el Señor hermano De lo más vil De lo más menospreciado Por casa de él yo me haré más bien Glorificando, glorificando Exaltaré a Jehová Glorificando, glorificando Por casa de él yo me haré más bien Glorificando, glorificando Exaltaré a Jehová Glorificando, glorificando Por casa de él yo me haré más bien Hay libertad para lavarle Hay libertad para adorarle Hay libertad para alabarle Hay libertad para adorarle Ser hijos libertar Libres seremos Ser hijos libertaré Libres seremos Ser hijos libertaré Libres seremos Ser hijos libertaré Libres seremos Libres por el poder de su palabra Libres por el poder de su presencia Cuando pensamos que en Cristo hay libertad Hay libertad Para alabarle 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 hay libertad Si el hijo es libertad, libres seremos Si el hijo es libertad, libres seremos Libres por el poder de su presencia, libres por el poder de su palabra Hoy confesamos que en Cristo hay libertad Hay libertad para alabarle Hay libertad para adorarle Hay libertad para alabarle Hay libertad para adorarle Y todo el pueblo gritó Libre Y todo el pueblo gritó Libre Y todo el pueblo gritó Yo soy libre Una vez más hermano Y todo el pueblo gritó, ¡Libre! Y todo el pueblo gritó, ¡Libre! Y todo el pueblo gritó, ¡Yo soy libre! Hay libertad para alabarle, hay libertad para adorarle 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 Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo pobre Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo pobre Echó a la mar, quien nos perseguía Y mete el caballo, echó a la mar Echó a la mar, quien nos perseguía Y mete el caballo, echó a la mar Echó a la mar, los carros del carabón La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Al amar los carros del paja hoy Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo pobre Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo pobre Echó a la mar Quien los perseguía Cinete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Quien los perseguía Cinete y caballo Echó a la mar Echó a la mar Los carros del paja hoy La, 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 la La, 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 la Y a su nombre Él echa todos los problemas a la mar Él echa todos los pecados a lo más profundo de la mar A ver cualquier situación adversa Cualquier dolor, cualquier enfermedad El Señor lo quita hermano Él es el poderoso a ver Sacó a su pueblo con poder De las calles, del pueblo, del faraón hermano Así el Señor saca nuestra vida de este mundo A ver con ese poder, aleluya Aquí estamos para Ti, Señor Nos has creado Padre Para la alabanza y la gloria Tuya, Señor Jesús Tú nos formaste Señor Para ser parte de Tu creación Para ser parte Señor de Tu pueblo De una misma nación, de una misma lengua De una misma sangre Señor Nos has escogido Nos has puesto Señor Como reyes y sacerdotes Señor Jesús Somos escogidos Santo Pueblo Señor delante de Ti Padre Tú eres el principio Tuya es la eternidad Tuya es la eternidad Llamaste al mundo, existencia Me acerco a Ti Moriste por mis fracasos Moriste por mis fracasos Llevaste mi culpa en la cruz Cargaste en tus hombros Mi carga Me acerco a Ti ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Completamente a Ti ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti tu salvación camino tu Espíritu vive en mí declararé tus promesas me acerco a ti que puedo hacer que puedo decir te ofrezco mi corazón completamente me acerco me acerco que puedo hacer que puedo decir que puedo decir que pertenece a ti que puedoing es umi a ti a ti Aquí estoy Con manos atadas Vengo Tú es Tú Todo lo diste por mí Aquí estoy Mi alma a Ti entrego Tú yo soy Señor Aquí estoy Con manos atadas Vengo Pues Tú Todo lo diste por mí Aquí estoy Mi alma a Ti entrego Tú yo soy Señor Aquí estoy Aquí estoy Con manos atadas Vengo Tú es Tú Todo lo diste por mí Aquí estoy Mi alma a Ti entrego Mi alma a Ti entrego Tú yo soy Señor Tú yo soy Señor ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Te pertenece a Ti Es tuyo Señor Es tuyo Señor Tú puedes tomarlo Señor Jesús Hoy entregamos nuestro corazón Delante de Ti Señor Queremos conocer más de Ti Señor Jesús Queremos conocer más de Ti Padre Amén Conocerte más Vivir en santidad Vivir en santidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Tu gloria contigo Tu gloria contigo Por la eternidad Por la eternidad Lo único que quiero es adorar Lo único que quiero es adorar Vengo a Tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorar Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de Tu amor Amor Que me rescató Que me limpió Que me da vida eterna Tu sangre abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Conocerte más Conocerte más Vivir en santidad En intimidad Contigo siempre quiero estar Contigo siempre quiero estar Tu gloria contigo Por la eternidad Por la eternidad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a Tus pies para entregar Tengo a Tus pies para entregar mi corazón Mi corazón Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Tengo a Tus pies para entregar Tengo a Tus pies para entregar mi corazón Mi corazón Lo único que quiero es adorarte 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 Tengo a Tus pies para entregar mi corazón Tengo a Tus pies para entregar mi corazón Lo único que quiero es adorarte 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 Por siempre cantaré De Tu amor 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 Que me rescató Que me limpió 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 La vida eterna Tu sangre Abro el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Tengo libertad Día Tengo libertad Es Tengo libertad Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar Mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré de tu amor Lo único que quiero es adorarte Lo único que quiero es adorarte Vengo a tus pies para entregar Mi corazón Lo único que quiero es agradarte Lo único que quiero es agradarte Por siempre cantaré De tu amor 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 Que me rescato Que me limpio Que me da vida eterna Tu sangre Abrió el camino Nunca se cerrará Tengo libertad Por tu sangre Señor Por tu sangre Señor Hemos sido oscurados Señor Por tu sangre hoy tenemos la entrada a tu trono Señor Jesús Con tu sangre Padre Hemos sido limpiados Señor Por tus llagas Señor Jesús Por haber muerto por mí Señor En esa cruz del Calvario Señor Jesús Hoy te damos las gracias Señor Porque tú me amaste a mí Es que yo hoy te amo a ti Señor Jesús Porque tú me encontraste Señor Es que hoy yo te busco Señor Tú me encontraste Señor En donde yo andaba Señor De ahí nos rescataste Padre Celestial Enamoramos más de ti mi Dios Amor 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 Quiero entregarte mis sueños Tu voluntad Hacen ellos Mi corazón Te lo entrego Enamórame De ti Quiero aprender A escucharte Quiero saber Que es amarte De tu verdad Dios hace amé Enamórame De ti Señor Que tu presencia Me ilumbre Hace en mí Un odre nuevo Cámbiame Renuévame Enamórame 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 De ti De ti Señor Quiero entregar De mis sueños De mis sueños De mis sueños De mis sueños Quiero Quiero saber Que tu presencia Que tu presencia Me ilumbre De mis sueños 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 Que tu presencia De mis sueños 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 Que tu presencia me inmune Haz en mí un odre nuevo Cámbiame, renuévame Enamorame Enamorame de ti, Señor Que tu presencia me inmune Haz de mí un odre nuevo Cámbiame, renuévame Enamorame Enamorame de ti, Señor Enamorame de ti, Señor No es ser en gran manera alabado Porque ciertamente hermanos no hay, no hay palabras, no hay acciones sin que podamos dar todo lo que Él ha hecho por nosotros hermanos Tal vez hermanos si podamos darle una parte de nuestro tiempo debería de ser todos los días hermanos Pero si tal vez por algunas situaciones se fue hermanos Hoy es el día hermanos, este es el momento hermanos Aquí todos reunidos hermanos cambia una atmósfera Cambia una atmósfera y también hay que podemos, tenemos que disponer nuestro corazón hermanos Entonces te vuelvo a repetir hermanos Él es digno Ser en gran manera alabado Dale un fuerte aplauso mi hermano Señor Que Él se lo merece Gracias Padre, gracias Señor Jesús Gracias Padre, alabado seas Padre Señor Jesús Hermanos Hermanos pueden tomar sus asientos por un momento Una vez más hermanos sean bienvenidos Sean bienvenidos en esta preciosa mañana Cada uno de ustedes Dios les pague ese esfuerzo hermanos por estar aquí Yo sé que a veces las situaciones cotidianas de la vida a veces por una o que otra razón No sé, no podemos estar aquí pero si hoy está aquí hermanos Sea bienvenido Y Dios hermanos es el que le va a pagar todo su esfuerzo Dios se lo asegura, amén Gracias mis hermanos del alabanza y del coro Dios les pague ese esfuerzo mis hermanos Que deseamos para nuestros hermanos Que el Señor los siga bendiciendo Gloria a Dios, aleluya Bueno hermanos como ya saben vamos a proseguir con el servicio Es el tiempo mis hermanos de traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas Este, antes de leer es una porción hermanos Este, quisiera que si puede levantar su mano Si por primera vez o segunda vez nos visitan en esta mañana ¿Hay alguna persona? Ahí atrás de nuestro hermano Meni está una hermana ¿Qué deseamos para nuestra hermana? El Señor la bendiga También está, me parece que es la mamá de la hermana Sandra Esposa de hermano Trefamén y su papá ¿Me parece hermanos? Sí, Dios me los bendiga mis hermanos ¿Qué deseamos también hermanos? Dios los bendiga Dios los bendiga, ven hermanos Gloria a Dios, aleluya Si tiene oportunidad hermano arrímese Dele una bienvenida Dele una sonrisa Fíjese hermano yo me acuerdo cuando nosotros llegamos aquí 2012 Mi papá, mi mamá nos invitó a mi esposa y a nuestra familia Parece que no hermano pero si es cierto Cuando viene uno pues por primera vez viene uno así como con vergüenza Como así a la expectativa Pero es bien bonito si una persona que usted no conoce Que se le arrime y que le dé una sonrisa Parece que no hermano pero se siente uno bien bonito, bien a gusto Y yo me acuerdo hermanos ese día que venimos Y les soy sincero yo no quería venir Pues porque no sé, no sé me daba como pena no sé Pero desde ese momento hermanos mire gracias a Dios Aquí estamos Pero yo sí me acuerdo hermanos que había hermanos Que nos dieron una bienvenida, una sonrisa, un saludo, un abrazo Y por eso le digo hermanos si te dio oportunidad arrímese Arrímese con las visitas y dígale Dios le bendiga Dios le guarde verdad hermanos Amén hermanos Bueno hermano ya estoy hablando mucho Déjeme rápidamente hermanos Me quisiera leer ahí en Filipenses capítulo 4 hermanos Es muy conocida esta versión Filipenses capítulo 4 del 15 al 18 hermanos Dice así Y sabéis también vosotros oh filipenses Que al principio de la predicación del evangelio Cuando partí de Macedonia Ninguna iglesia participó conmigo En razón de dar y recibir Sino vosotros solos Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez Para mis necesidades No es que busque dádivas Sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta Pero todo lo he recibido y tengo abundancia Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito Lo que enviaste es olor fragante Sacrificio acepto agradable a Dios Que bonito hermanos aquí O sea todo lo que nosotros hermanos Ustedes aquí aportan hermano Es un olor fragante a Dios hermanos Él lo recibe así como una fragancia hermosa hermanos Entonces es bien bonito hermanos Cuando nosotros hacemos ese sacrificio hermanos De traer nuestros diezmos y ofrendas Como le digo es parte de agradecimiento hermanos Hacia Dios Y a mí me gusta también esa porción hermanos Que acuérdese de que dice Que no nos cansemos de hacer el bien Que a su tiempo hermanos Vamos a cerrar Vamos a recoger hermanos Entonces hermanos así con eso hermanos Con esa alegría hermanos Póngase de pie una vez más Y traiga sus diezmos ofrendas Y mi hermano me pone un canto así alegre Para que mis hermanos se pongan contentos Amén hermanos Pásenlo Eres pan para el ambiente necesitado En mi mesa nunca nunca ha faltado Tu promedio has fallado Yo no temeré Tu promesas fiel Tu lluvia es fácil Ligeras tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo Mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Tu palabra dice Que tú oyes el clamor del quebrantado Por tu llaga en la cruz Fuimos sanados Sobre toda enfermedad Tú has ganado Y mi vida está en tu mano Tu palabra dice Que tu muerte en la cruz fue por salvarnos Que perdonas y revives del pecado Y en la nube seremos arrebatados Cada cara te veremos Yo no temeré Tu promesas fiel Tu lluvia es fácil Ligeras tu carga Te entrego mi vida Y mi alabanza Mi escudo Mi fuerza Mi seguridad Con Cristo camino Y estoy Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Dice lo que a ver Danzando en cada temporada Danzando en cada temporada Dice lo que a ver Sigo danzando Glorificando En cada temporada Tú sigues sobrando Aunque ande en el valle Es desopla Danzo, danzo Danzo, danzo No te apagas No te apagas El ritmo Aunque venga Contra mí El enemigo Tus promesas Siempre están conmigo Danzo, danzo Danzo, danzo Danzo, danzo Danzo, danzo En ti yo confío En ti yo confío En ti yo confío En ti yo confío Mi escudo Mi fuerza Mi seguridad Gloria a Dios Aleluya Amén Bueno hermanos Mientras nuestros hermanos Implique Padre Por primera vez Por primera vez Señor Yo te pido Señor Que tú sigas Señor Bendiciendo sus vidas Padre Gracias Señor Jesús Gracias Padre Y el pueblo de Dios Dice mis hermanos Dice mis hermanos Amén Antes de entregar hermanos Este lugar Como ya saben hermanos El próximo fin de semana Que ya es el que entra El viernes 28 Sábado 29 Y domingo 30 de abril Hermanos Vienen Nos va a estar acompañando El profeta Luis Lucena Desde Argentina Este Vengase hermanos Si tiene oportunidades Vengase Va a estar este Poderoso A las visitas Si tiene tiempo Tráigase un amigo Si usted Tráigase un amigo Un familiar Este Va a estar bien Bien poderoso Hermanos Bien bonito Este Me parece que Ya no hay otro Bueno ahorita Hermanos Mi hermano Trejo Me acaba de dar el anuncio Después del servicio Hermanos Si tiene la oportunidad Nuestros hermanos Van Van En forma de agradecimiento Mis hermanos Van a estar Ofreciéndonos Hermanos Una comida Después del servicio Quédese hermanos Este Nuestra familia Trejo Román Ellos Por agradecimiento Hermanos Van a estar Prohibiendo una comida Entonces Mire hermano No se vaya a comer Quédese aquí Conviva con nuestros hermanos Es bonito A las visitas Quédese Quédese Convivan Y va a estar Bien rico Me doy La oportunidad Hermanos Que va a ser Mis hermanos Para que se animen Los hermanos O que sea sorpresa Mire Taquitos Frijoles Charros Nachos Sodita Aguas Buñuelos Granpiñadas Pues ya Ya oyó hermanos Ya oyó El menú Quédese Va a estar Bien rico Estilo que hermanos Faritos O que Estilo Faritos Ya sabe Bueno mis hermanos De mi parte Es todo Que el Señor Me lo siga Bendiciendo mucho Dejo este lugar A cargo De nuestro pastor El hermano Heriberto Elías Dios me los bendiga Mis hermanos Gloria a Dios Muy buenos días A todos Dios los bendiga La paz de Cristo Sea con cada uno De ustedes Hoy tenemos Un servicio Muy Una enseñanza Un servicio Muy especial Y lo vamos A cerrar Con broche De oro Con unos taquitos Doraditos Ahorita le decía A un joven Ahorita al entrar Acerca de la De la pérdida Del peso Ya que uno Todo batallamos Que con el peso El peso Todo lo hacemos Al revés Hermanos Queremos atacar Ya la gordura Ya cuando está Lo sabio Es no No permitir Que la gordura Se acumule Queremos poner En vez de los caballos Que jalan la carreta Queremos que los caballos Vayan detrás De la carreta Pero pues no hay Movimiento Por eso no perdemos De peso No hay movimiento Y que sabio Es Dios Quien introdujo El ayuno Y resulta Que en estos días Modernos Donde la tecnología Está tan avanzada No han sabido Dar una píldora A alguien Para que perda De peso Y sabe Que están haciendo Los doctores Le están diciendo A la gente Que ayune Después de Seis mil años De existencia Del hombre Y resulta que Eso hermano Produce fuerza Física En uno Porque cuando uno Está batallando Con su peso Anda uno Desganado Y cuando uno Hermano Está perdiendo Eso En el ayuno Sabe que está Una Tome y tome Agua Y hay una Energía Hay una Energía ¿Por qué Les digo Esto? Quién sabe Vamos ahí Directamente Al tema Pero quiero Anunciar Algunas Cosas Siéntase Amado Porque lo Es Siéntase Amada Porque lo Es Siéntase Especial Porque lo Es Quiero Nada más Recordar Vamos a tener Una junta De liderazgo Para recordar En cuanto se Acabe Porque yo Traigo mucha Hambre En cuanto se Acabe El servicio Aquí Los quiero Enfrente Todos los Demás Se me van Porque Hay excusa Para salir De esta Habitación Para irnos Allá A comer Y este Sirve Que cuando Ya Nosotros Ya terminamos Aquí Usted Ya ha Terminado Ya nos Dejan El espacio Para nosotros Llegar Si Este La Recordatorio Aquí los Aquí los Esperamos Y de lo Del hermano Luis Lucena Pues ya Hermano Le voy A pedir Véngase Ya es esta Semana Que viene Véngase El viernes Si usted Trabaja En la tarde Pide el día O si Trabaja Overtime Está Acostumbrado No Trabaja Overtime Más Bien Aquí El señor Lo va A bendecir Por estar Aquí Algunos Dicen Dios No al profeta Ya está Descubierto Desde antes De que naciera Del vientre Su madre Usted ya venía Desnudo No tenga Miedo Si Véngase Porque el señor Tiene algo Para usted Preparado Si Viernes A las 7 El sábado A las 5 De la tarde Y el domingo Es culto Regular A las 9 Pero vamos A seguir Con la Con la Fiesta Dios Permite Si Quiero Quiero comenzar Quiero explicar Esto Como Dios Trató Conmigo Y lo más Sencillo Pero a la vez Lo más efectivo Posible Yo le voy a pedir Que ahí donde está Cierre sus ojos Y usted Le va a pedir al señor ¿Sabes qué señor? Quítame toda Distracción Y me he esforzado Para despertar Temprano Para venir a este lugar No para perder Mi tiempo Vengo porque Como un discípulo Vengo con disciplina Y necesito Escuchar esto Aparte de Todas las otras Enseñanzas Obviamente Pero hoy es Muy importante Y hoy puede ser Un cambio Revolucionario Para muchos De nosotros Si Vamos a pedir al señor Y el señor Hay veces Señor Quítame la distracción O quítame el sueño Pero pues también Venimos bien desvelados Es no la culpa De él Si me entiende Más bien En una determinación Dice me Determino Señor Aviva mi espíritu En esta mañana Para que esté atento Señor Para recibir esta palabra Tiene que tomar Una mano en la delantera No nomás estar pidiendo Sino más bien Ahora ser el protagonista Y meterse En el campo de batalla Si Es un campo De batalla mental Altísimo Rey Dios En este día Señor Vamos a hacer Una declaración Y una confesión Padre Ante ti Padre Nos proponemos A depositar Toda nuestra confianza Toda nuestra fuerza Nuestra habilidad Nuestra capacidad Y todo lo que somos Padre Y lo presentamos Delante Señor De tu presencia En este altar Llamado Mi vida Mi cuerpo Que tú me has dado Padre Para que tú Quemes Señor Como un holocausto Señor Santo Y que sea un olor Fragante El que salga Señor Delante de ti Padre mío Porque hoy en día Padre Lo que vamos a aprender Y lo que vamos a enseñar Todo a nosotros Señor Es importante Para cada uno De nosotros Pero para poder Establecer lo nuevo Lo viejo Tiene que salir Para que entre Una nueva construcción Primero tiene que Destruirse Todo lo viejo Padre en el nombre Por eso Jesús Renueva nuestro espíritu Renueva nuestra mente Y aún nuestro cuerpo Va a ser renovado En el nombre de Jesús Gracias por cada uno De los que estamos aquí Declaramos victoria En el nombre De Jesucristo Amén Quiero leer Un solo versículo En primera Timoteo 4 16 Primera Timoteo Capítulo 4 Versículo 16 Dice así En el nombre De Jesucristo Dice Estoy leyendo Según la nueva Traducción viviente Le dice Pablo a Timoteo Ten Mucho Cuidado O sea Es Es como una Advertencia Pero es algo De que Necesito Que me pongas Atención Y le dice Ten mucho Cuidado De como Vives Y de lo Que enseñas Que interesante Es esto hermano Nosotros somos Buenos para enseñar Para dar instrucción A nuestros hijos Pero otra vez Hablando De los Caballos Y la carreta Somos buenos Para hablar Pero hay veces Nuestras palabras No van con lo Que decimos O con lo Que hacemos Más bien Porque El decir Acerca del Como dice Del dicho Hay mucho Trecho O sea Hay una distancia Que caminar Implica acción Entonces dice Una vez más Ten mucho cuidado De como Vives Y lo dice Y de lo que Enseñas Y dice Mantente Firme En lo que Es correcto Porque es la Tendencia De nosotros Aflojarle Está diciéndole Básicamente Métele el Pe al acelerador Y tú Dale hacia El frente O toma Los remos Y empieza A remar Pero no Dejes De remar Porque nosotros Nos proponemos Hermanos Metas Hay algunos Hermanos Que han venido De otros Países Recientemente Vienen Con metas Vienen Con visión ¿Sabe Que les Digo? No Les suelten Al acelerador Ahorita Ya no estamos En el tiempo Que estamos Viviendo Ya ni Deberíamos De tener Carros Con frenos La mera Verdad Un avión No tiene Frenos ¿Sabía? Ya dejemos De andar Hermano Por tierra Y más Bien Emprendamos El vuelo Deje que El vuelo Que el Viento Del espíritu Aquello Que cubre Toda La atmósfera Que sea Hermano Quien Nos sostenga Aún Que interesante La forma Que un avión Vuela La mayoría Tenemos Esta idea Esta mentalidad Un ejemplo Si esta es El ala De un avión Y va volando Va volando Va volando Le voy a explicar Cómo funciona Uno dice Cómo es Cómo se sostiene Un avión En el aire Ah es que Es que está Paseándose Sobre el viento O sea como que El viento Es el soporte O es el apoyo Y es como Como un colchón Aunque es invisible Y va como un barco Verá que un barco Va por el agua Y está siendo sostén Y el agua Está acá abajo Y el bar Y el agua Sostiene al barco Para que no se hunda Pero déjeme decirle Que Dios Como diseñó A los pájaros A las aves Es la idea Es la idea Que el hombre Tuvo que sacar Porque Dios Es sabio Un avión Cuando va volando No va siendo Sostenido por el aire O sea No va flotando Por el aire Sino que está diseñada En las alas Comienzan Redondas De enfrente Use su imaginación Una ala redonda De enfrente Y por abajo Está lisa Y recta Pero por encima Tiene una curva O sea Que un ala Está así Recto Curva Pero con un propósito De ingeniería Porque cuando El motor Jet Por la velocidad Y la potencia Que tiene el avión Va pero Recio Va a mucha velocidad El aire Empieza a hacer esto El aire Pasa por abajo Del ala Y simplemente Pasa Pero a la parte De encima Del ala El aire Hace esto Como quien dice Queda un espacio Vacío Porque como quien dice Como que el aire Brinca sobre el ala Y esto es como Vuelan los aviones Son sostenidos O son jalados Hacia arriba Por ese espacio Se le dice en inglés Por un vacuum O sea Como una aspiradora Que succiona Si me entiende Por eso cuando usted Se fija Cuando está a punto De despejar el avión Se fija como que Le sale parte de atrás La ala como que Se la extiende Un poquito más Para atrás Es para crear Una superficie Más curveada Porque necesita Le llaman lift O el subir O el levantarse Por eso un avión militar Mira esos avionzotes Grandisísimos Porque no se caen Porque tienen Unas alas especiales Anchas Para que Por la superficie Por encima Pase ese viento Y literalmente Así como una piñata Es sostenida en el aire No de abajo Hacia arriba Sino de arriba Jalarla de arriba Si me entiende Y aquí es lo que Está implicando Yo le aseguro Hermanos Los aviones No existían En ese entonces Aunque nunca Menciona aviones Pero la idea Es esta Pero sabe Quien ha existido Desde siempre Y para siempre Es Rey Es Dios El sabio De los sabios Si me entiende Fíjese una vez más Ese mismo versículo Ten mucho cuidado De como vives Porque es tan importante Nuestro vivir Hermano Porque Dios sabe Que es lo que más Cuida al ser humano En su vida O debe de cuidar Hermano Es siempre Es una guerra En contra de la muerte Nuestro diario vivir No es nuestro alimento También el sostén De nuestro cuerpo Porque no dejamos de comer Porque tenemos que comer Para vivir O sea Ten cuidado Les dice Ten mucho cuidado De como vives Pero hay otra parte De nuestro diario vivir En el cual nosotros Descuidamos tanto Y es lo que voy a hablar Lo que vamos a hablar Precisamente en esta mañana Y ahorita Voy a dar Dos Dos cosas que escribí Tocante a esto Somos desordenados Porque tomamos La gracia y salvación De Dios Muy a la ligera Tanto Que vivimos Como si Dios No existiera O sea O sea Como que Nunca le vamos A dar cuenta A Dios O somos Tan ignorantes En nuestra forma De vivir Que vivimos La vida Al ahí se va Y nunca Ponemos atención En nuestra propia vida Me va a disculpar Pero por la confianza Que le tengo Ni le voy a pedir Que se voltee Póngase sobre sus pies Por favor Quiero que se ponga Aquí en medio Y míreme a mí No se preocupe No No le va a perder dinero No le voy a Ok Aquí Usted no voltee Para que no le dé pena No diga nada hermano Pero que mira En este joven En cuanto Si joven Fuerte Pero él ha tenido Que hacer un esfuerzo Mayor Que todos los que estamos O que la mayoría De los que estamos Hay algunos de ustedes Que si se cuidan En su físico El miércoles Tuvimos una Una plática Muy interesante Yo le decía Yo quiero lo que tú tienes Le dije No, espérame, espérame No, no estar así Pero si la disciplina Y le dije ¿Sabes por qué? Mira Y él me dice Pastor Yo quiero lo que usted tiene Tuvimos una conversación Muy linda Y al fin Para ya terminar Todo Ya nos estamos yendo todos Le digo ¿Sabes qué? Es lo que Dios me dice Yo voy a orar Para usted Por usted Para que lo que yo Aporto A través de mis labios De mi espíritu Va a caer sobre usted Y su vida va a ser Revolucionada Y va a entrar En una disciplina Espiritual Y usted Me va a transmitir A mí Lo que usted Ya posee Y usted Me va a transmitir A mí Esa disciplina Corporal Porque un día Yo voy a estar De buen parecer Que hasta me van A desconocer ¿Sí? Gracias ¿Quién no quisiera Mirarse como él? No ya los viejos Ya no Ya los guapos Ya no hay remedio Pero en lo físico ¿Quién no quisiera Estar así hermano? Y otras personas Que aquí Que van al gimnasio Y están en buena condición Pero también hay El extremo cuidado Hay mujeres hermano Que se van al gimnasio Pero se torna De una necesidad Por su salud A una vanidad Y también el hombre Y una de las cosas Que le dije Tenga mucho cuidado Cuando esté Cuando se esté mirando En el espejo Sí Está bien Porque tiene que estar mirando Tiene que ser simétrico Que la mano Todo lo derecho Tiene que parecerse El izquierdo Porque si hace más fuerza aquí Va a tener los brazos De Popeye Pero de acá Va a ser un esqueleto Entonces tiene que uno Mirarse en el espejo Y también hermano Se anima uno Pero en la mentalidad Tenga mucho cuidado Por eso hermano Es bonito Vestirnos de cierta manera Pero tenga cuidado En la forma que se viste Porque nos podemos Pasar demasiado Especialmente Las mujeres Se lo digo Con mucho respeto Cuídese la forma Que usted se vista No provocando Porque es una De las caídas Del hombre más grande Es la provocación Que una mujer le da Y pecamos Con nuestra mente Sí Aún adulteramos Y se lo voy a poner Un poquito más pesadito Pero quien más Se lo va a decir Si no su pastor Que los ama tanto Su papá Que los ama tanto El Señor mismo dijo ¿Verdad? Que cualquiera Que mirare a una mujer Y la codicia Ya cometió adulterio Con ella Nomás por ver Una mujer Se comete adulterio No hermano Para intimidad Se necesita Despojarse uno De su ropaje Y cuando viene Una provocación Un hombre Con una Una mente Pervertida Ya no la mira Como usted se mira Lo guapo Y lo bonito Sino que empieza A una Desvestirla Yo amo A mi esposa Le dije hace muchos años Para en su apariencia Y todo Le dije ¿Sabes qué? Yo no quiero Que ningún hombre Te toque Con sus ojos Por eso le decía Necesito que tengas Cuidado De la forma Que te vistes Si me entiende ¿Por qué les digo? No sé Somos desordenados Porque ignoramos El orden Y la disciplina O sea La ignorancia Es que yo no sabía Pero vivimos En un mundo Tan avanzado Tecnológicamente Hermanos Científicamente Tan desarrollado Que honestamente Yo no creo Que nadie No sepa De cualquier cosa Que sea su problema De la solución De ese problema El problema Es hermanos Ya no es tanto Hay algunas cosas Que si No las entendemos Y es válido Ahí no hay pecado Cuando cometemos Los errores No hay pecado Porque hay ignorancia Pero una vez Que conocemos Entendemos Lo cual la mayoría Y más como hijos De Dios Ahorita vamos a ver Otro pasaje No hay excusa No hay pretexto Si me entiende Regresamos al 416 Mantente firme Porque ya tenemos El entendimiento Ya tenemos El conocimiento Ahora lo que falta Es la sabiduría La sabiduría Se obtiene Con el acto Con el hecho Con pasar La experiencia Y no necesariamente Hermano Me han dicho Jóvenes Cuando hablo Con ellos Empiezo a hablarles Del evangelio Y me dice Sabe que oiga No, no Yo estoy joven Yo voy a experimentar Yo quiero saber Que es Yo sé que está mal Pero yo quiero saber Que falta de sabiduría Entonces le digo La historia De un hombre Llamado Salomón Ahí en el capítulo 24 De los proverbios Cuando él menciona Dice En una ocasión Voy caminando Por un Y paso por enfrente De una casa Cuya cerca Ya estaba cayéndose Ya la La barda de piedra Ya se estaba derrumbando Dice Y puse más atención Y me voy fijando Que ya hierbas Estaban cubriendo La superficie De su De su propiedad O sea donde debe De estar el zacate Sin hierbas Dice ya estaba Lleno de hierbas Hasta ese momento Que retrato Mira usted Que se le viene A la mente El descuido El desorden Y dice El sabio Salomón Yo miré esto Y tomé consejo Y yo pensé Poniendo mano Sobre mano Un poco Para dormir Un poco Para descuidarme O dejar que simplemente Cuanto nosotros Batallamos con eso Con dejar que las cosas Simplemente sucedan O sea Pasalones Pienso que todos O la mayoría Y se requiere Una persona De disciplina Para mirar La necesidad O la situación En su casa Comienza en mi casa Comienza en mi persona Para yo hacer algo Al respecto Y no dejar que pase Más el tiempo Esto es lo muy famoso En los matrimonios Hermanas ¿Cuántas puertas Se le están cayendo En su casa Y ya le ha dicho A su esposo Ya tiene más de Dos, tres, cinco, diez años Y todavía no lo puede arreglar No lo avergüenze No levante la mano ¿Cuántos hombres Que son mecánicos Que necesita frenos El carro de su esposa O el de él O anda fallando Su carro Arregla los problemas De todo mundo Pero no puede arreglar Su propio carro Y lo mismo Y lo mismo en la mujer O sea Todos tenemos Nuestras debilidades Si me entiende Entonces Pablo Fíjese en la sabiduría Que Dios le da Mantente firme En lo que es correcto Por el bien De tu propia salvación O sea La salvación No es nada más No pero pues ya soy salvo No La salvación Es mantenerse libre O sea Diga conmigo Mantenimiento Para que su carro Le rinda Doscientas mil Trescientas mil Millas Si usted le da Mantenimiento Le va Le va a perdurar Si usted guarda Su salud Si yo guardo Mi salud En cuanto a lo que Como Ejercicio Y lo que yo hago Y lo que dejo De hacer O debo dejar de hacer En ese mantenimiento Yo voy a vivir De largos días Y luego dice Por el bien De tu propia Liberación O libertad Y la de quienes Te oyen Esto se aplica Tanto a uno Como pastor A usted Que es gerente Que es supervisor A usted Que es mamá Que es papá O sea Que nos abarca Aquí a todos Antes de yo Decir las cosas De como deben de ser Las tengo que vivir Ser un ejemplo Y va a ser válido Mi testimonio Ah si es cierto Usted le pondría Atención a un Un hombre Una mujer Endeudado O alguien Que nunca Ha tenido Negocios Que le hable De como se Establece un negocio O prefería Escuchar a alguien Que tiene la sabiduría Que ya es negociante Y ya tiene Sus billetes En el banco Usted preferiría Tomar consejo De un joven Una joven Una pareja Hermano Que son un desastre Y le están dando Consejería matrimonial O preferiría O ir a unos viejecitos Que tienen 50 60 años Y todavía caminan Agarrados de la mano Por las banquetas De ahí del parque Si me entiende Quiero que miramos La importancia De este día Cuando estaba escribiendo Mis notas Dije wow Hoy es el 3-23-23 Resulta que los números Tienen un significado Muy importante Hermano 3-23-23 Y la curiosidad Me llevó a buscar Que es ese número 23 El número 23 Está asociado Con el cambio Con el progreso Y la innovación El desarrollo El crecimiento Todo Lo cual puede verse Como algo positivo Si ve este número Con frecuencia O se está mirando Este número Con frecuencia Puede ser una señal De que debe adoptar Estas cualidades Y hacer algunos Cambios positivos En su vida Por último Dice Actúa Muévete Ya no estés estático Move Quiera Go Porque eso es lo que Va a traer el resultado A nuestra vida No estar sentados Nada más Ay Anel Un día voy Un día me voy a parecer Al hermano Eric Pero pues sentado En el sillón ¿Cuándo? No hermano Yo paso por el gimnasio Todos los días Pero la cuestión es Pasa O entra Tiene que entrar No voy a guardar Me voy a cuidar Mi dieta Y esto y lo otro Sí Pero nomás decimos Anhelamos O vamos a la tienda Hermano Vamos pasando Y miramos Wow Mira que bonita Esa chamarra Un día la voy a comprar Pero es puro decir Métase Y salga con esa chamarra Qué interesante Ese número 23 El cambio El progreso Y la innovación Esto implica hermano Cambio de mentalidad Y implica Acción Segundo Segundo Timoteo 3 16 Ahora 3 16 Segundo Timoteo 3 16 Dice así Toda la escritura Ahora entra La palabra Es inspirada Que es esa palabra Inspirar La hemos explicado Es darle Respiración Dale aliento O sea viene De una fuente De vida Y depositándole En algo Que estaba muerto Pero que también Ahora posee vida Porque el poseedor De la vida original Le ahora le ha dado Vida O le ha dado Inspiración Toda la escritura Es inspirada Por Dios Y luego dice Es útil Es como una herramienta Hermano Cuántos de nosotros Tenemos el garage Llenos de herramientas Cuántos de ustedes Tienen educación Tienen herramientas Mentales Capacidades Pero no las usan Esta palabra Hermano Es lo más precioso Que Dios Le ha dado al hombre Aparte de su presencia Pero sabe Que hace el pueblo Ya no la gente De afuera Que ignora estas cosas Habla del pueblo Del Señor Que hemos hecho Hermano Con esta sabiduría En su mayoría Nos hemos conformado Nada más Hasta Ahí está Ahí estoy bien Y todo es Radica en la mentalidad De uno Útil Para enseñarlos Y vuelvo a repetir De que sirve La enseñanza De que sirve El consejo Si este No se va a cumplir ¿Cuántas veces Hemos nuestros padres Amigos No importa quien Nos ha dado consejos Y nosotros simplemente Lo hemos ignorado No hay cambios Así queremos cambios No hay cambios Y después Señor Ya no entiendo ¿Por qué? No me salen las cosas Y llegamos al punto Que abandonamos al Señor Por completo Y mejor nos vamos al mundo Y la pregunta es ¿De quién es la culpa? Somos nosotros Para enseñarlos Lo que es verdad O sea que no hay lugar Para la duda En esta palabra Y para hacernos ver O sea Porque antes de actuar Tenemos que tener La visión Tenemos que saber El rumbo A donde nos dirigimos Muchos de nosotros Este nos enseñaba El doctor Vélez Cuando vino Hace que fue Noviembre Acerca de nuestras finanzas Dice los pasos Para saber Cómo andas Con tus finanzas Primero ¿Cuánto ganas? Tienes que ir a tu casa Sentarte Meditar ¿Cuánto ganas? Número dos Cuenta tus gastos Mensuales Y ahí te vas a dar cuenta Estoy viviendo De acuerdo A mis capacidades O estoy gastando Demasiado Es donde uno Cuando hace Ese análisis Que se uno cuenta Pero cuánto Nos fuimos Y nos pusimos A analizar Cómo estaban Nuestras finanzas Se nos dio el consejo De un hombre Que tiene mucha experiencia En esto Que él Él da consejo A empresarios Es un hombre Que tiene Pero cuántos Tomamos ese consejo Cuánta palabra No hemos recibido Detrás de los púlpitos Donde usted ha ido A diferentes partes Diferentes iglesias Diferentes seminales ¿Qué hemos hecho Con esa información? Porque seguimos En las mismas Y luego dice Para hacernos ver Lo primero Deja conmigo Lo primero ¿Qué es lo primero hermano? Para hacernos ver Lo que está mal En nuestra vida Qué interesante Cuando la hermana Va a ir a lavar Los trastes sucios Antes de servirlos Y utilizarlos Una vez más Porque llega el pastor O llega la familia O llegan las amistades Y les va a servir De sus platos De esos platos No sabe qué Está todo lleno de espagueti Para que le dé Un saborcito A salsa de espagueti Por eso se los servís sucios No hacemos eso ¿Qué es lo primero Que tenemos que hacer? Limpiar el vaso sucio Para poder depositar Cosas nuevas Comida nueva Fresca ¿Qué es lo que hace El cocinero Del restaurante? Cuando termina Su turno Para prepararse Para el siguiente día Tienen que lavar Todo Todo se tiene que lavar Para estar ya preparados Si me entiende O sea nosotros Hacemos estas cosas Por naturaleza En nuestros trabajos Pero porque somos Obligados a hacerlo Y Dios Porque Dios Es Dios de gracia Él no nos forza Él simplemente nos dice Cómo son las cosas Y Él espera La obediencia Pero sabe qué hermano Todo esto se traduce Como desobediencia Somos desobedientes Desobedientes A su palabra Por eso las cosas No nos van bien Esta palabra hermano Nos enseña Lo que está mal En nuestra vida Número uno Y luego dice No nos deja ahí nomás Tendidos ahí Para secarnos A la aventura A ver qué pasa Que el sol la seque No Nos corrige Esta palabra Nos corrige Cuando estamos Estamos equivocados Y luego la tercera parte Nos enseña A hacer lo correcto Yo no puedo Cuando vengo Primero a los caminos De Cristo No puedo venir Con una mentalidad Hermano pastor Quiero hacer lo correcto Quiero servir aquí Quiero servir allá No, no, no señor No señora Usted primero Tiene que ser detoxificado Tiene que ser purgado De ese viejo hombre De esa vieja mentalidad Para que ahora Si lo nuevo Funcione Y aún después De esa limpieza Acuérdese Después de una cirugía Después de alguna Intervención médica Se necesita Poquito tiempo Siéntese un ratito Para que se recupere Porque Dios Es especialista Si Él lo hace A través de nuestro cuerpo Hermano Cuando nos cortamos Instantáneamente Sabe qué pasa Con el cuerpo Empieza a recuperarse Se toma tiempo Pero en cuanto Llega la cortada Porque cree que Se le para la sangre Porque hay unos Agentes Coagulantes Que empiezan Y esa es Su única función Cuando ellos Alerta, alerta, alerta Hay una lesión Mándelo Al Al dedo gordo Del pie Del pie derecho Y empiezan A las señales De la mente A los agentes Que son especiales En eso Y empiezan A hacer su trabajo Para parar El sangrado Ya empezó La recuperación En un instante Y eso es A nivel físico Usted cree que Dios No nos sabe La capacidad espiritual Pero cuando Ignoramos esta palabra Por eso No nos saben Las cosas Y luego dice Cuando estamos Equivocados Nos enseña A hacer lo correcto Cuando usted Va al peluquero Si usted Se está moviendo Lo van a Trasquilar Va a salir Pelón O va a salir Como dicen Del pelo De chino Chi No Chi No Aquí si hay pelos Aquí si hay pelos Y acá no hay pelo Y luego el 17 Dice Dios La usa O sea Esa palabra Para preparar Y capacitar ¿Por qué no Vamos nosotros A la escuela Para eso Desde que Estábamos niños Para prepararnos Y capacitarnos A nivel físico Hermano Ya sabemos Todo esto No es cosa De otro mundo Esta palabra Esta palabra Esta palabra Está diseñada Para prepararnos Y capacitarnos Y ahí le va Lo último A su pueblo Para que Haga Toda Buena Obra Una obra Es física Es literal Implica movimiento Hay muchos Hay muchos De nosotros Oyes Oyes Ve tráeme Allá Ve tráeme Aquello Somos buenos Para dar órdenes Pero aquí La implicación Es no Tú tienes Que levantarte Tú tienes Si me entiende Desarrollarte Y hacer Estas buenas Obras Qué interesante Lo que le dijo Cristo A sus discípulos A Mateo 20 Se los ha dicho Muchas veces Le dice a los discípulos Porque se estaban Peleando entre ellos ¿Quién es el más grande? Y se estaban peleando No, no, no Tú estás re feo ¿Cómo que tú eres Tú eres el mayor En el reino? No, no Me imagino que a Juan Dicen A mí se me Que Juan Juan le gusta Es bien barbero Siempre es bien Se hace como que Es muy cariñoso Y pues siempre Anda con Jesús No, es que Juan Le nacía Un hombre de cariño Un hombre de amor Por eso siempre Andaba con Jesús Pero usted sabe Las envidias Entonces Le dice el Señor A ver, espéreme ¿Qué está pasando? ¿Cómo que se están peleando? A ver quién es el mayor Y les da una ilustración Dice, mire En este mundo Todos los que son gobernantes O los que están en eminencia O en poder O en autoridad Pueden ser patrones Pueden ser líderes En su trabajo Aquí en la iglesia Donde quiera Cualquier organización Usted pertenezca Dice ellos A fuerzas Dominan a la gente Y las hacen hacer cosas Para que sus deseos Se cumplan Pero el Señor Les dijo Fíjese la sabiduría Pero entre ustedes O sea Mis discípulos Mis servidores Mi iglesia No deberá ser así Sino más bien Sino más bien El que quiera ser El mayor entre ustedes Primero tiene que aprender A servir Sea servidor De su prójimo Y ellos mismos Y ellos mismos Lo van a elevar Porque Dios Le ha dado capacidad Ciertos Para estar un poquito Más arriba En niveles De liderazgo De autoridad Ese es un don De Dios Para que usted Nunca piense O es mi capacidad No, no Es que aquí Mis chicharrones Truenan Y lo que yo digo Aquí se hace Yo soy el jefe Soy la jefa Acuérdese que sin él Nada puede hacer Su negocio No fuera nada Si no fuera la gracia De Dios Sobre su vida Si me entienden Para preparar Y capacitar a su pueblo Para que haga Toda buena obra Primero de Corintios 14.33 Un solo versículo Primero de Corintios 14.33 Nueva traducción viviente Dios no es Dios De desorden Dice Pablo A los Corintios Pues Dios No es Dios De desorden Que es lo opuesto Que pudiera decir Pablo Dios Dios es un Dios De orden Y si no Mire la naturaleza Todo hermano Bien ordenado Como hermano Como diseño El cuerpo humano Hermano Con una orden Todo con un lujo De detalles Dios no es Dios De desorden Sino de paz Porque estaban Porque estaban peleándose Entre ellos mismos Como en todas Las reuniones Del pueblo Santo de Dios Hermano Ya ahora nos está Involucrando a nosotros Dios Si por sí mismo Él es orden Pero de repente Mete aquí a las reuniones Que hay en las reuniones Hermanos Perros Changos Caballos Plant No Seres humanos Está hablándole a su pueblo Le dice Como en todas Las reuniones Del pueblo Pueblo santo Aquel que ha sido Escogido De Dios O sea como que Al decir el pueblo Santo Nos eleva a un estatus Mayor Ya no somos Simplemente un pueblo Ahora somos el pueblo Santo Que ha sido Limpiado Entonces si hemos sido Limpiado Que quedará decir Esto Para nosotros Que nos está indicando Algo tiene que ver La santidad El orden Porque Porque cree que Le manda a sus hijos A que se bañen Hermano Es parte Hermano De la disciplina Porque usted y yo Nos bañamos Es parte De la disciplina Es parte Del orden Porque usted sabe Cuando no se baña uno Es un desorden Si me entiende Entonces si Dios Nos ha Ha sacado Del desorden Para meternos Hermano Porque cree Para mantenernos En ese orden O en esa santidad En esa santificación Porque ahora Somos representantes De él Que interesante En esto Es glorificado Mi padre En esto Es gloriado Exaltado Dios Hermano Sobre todas las cosas En que ustedes Lleven mucho fruto Imagínense Hermano Un árbol De manzanas Pero que nunca De No sirve Para nada Un hombre De Dios Una mujer De Dios Que no da De lo que Se le está Capacitando Honestamente Soye Fe hermano Pero no servimos Para Dios Más bien Somos un estorbo Y somos Algunos Hasta una vergüenza Al punto Que Satanás Andaba rodeando Ahí caminando Por el mundo Y el Señor Le dice Que ando haciendo Le dice No ando ahí Rodeando el mundo Y que hace el Señor Por el orgullo Que él tenía No has considerado A mi siervo Que es hombre justo Es un hombre santo Es un hombre limpio Es un hombre ordenado Lo ha rodeado Lo bendice Lo favorece Pues míralo Cómo está Pero ese favor Y esa Nosotros andamos buscando El favor de Dios Y todo hermano Pero sabe que Eso es un resultado De una vida De sumisión Y de orden Y de disciplina El favor No tenemos que Andarlo buscando No el favor Ya está listo Para depositarse Sobre aquellos Que son dignos Si me entiende Y que hace el Señor Sabe que estaba haciendo Estaba elevando Exaltando A su siervo Y para exaltarlo Aún más Despójamelo Quítale su Forma antigua De pensar Porque Hasta ese momento Job No tenía Un encuentro Con el Señor Conocía de Dios Había una intuición En su espíritu Una idea De quién era Dios Cómo era Dios Porque aún tenemos La conciencia Que es un regalo De Dios Pero no tenía Un encuentro Con Dios Todavía Pero para tener Ese encuentro Con el Señor Y sabes que Me lo vas a tener Que Trasquilar Meterlo En una purga Limpiármelo Y métemelo A bañar Pero me le va a hacer Una santa sacudida Y en ese estado Muribundo Donde joven o no Dice nomás No me le vas a tocar Su alma O sea Necesito que me lo preserves Porque así como Al apóstol Pablo Es necesario Que este hombre Sufra mucho Por causa de mí Porque me es un instrumento Escogido Necesitaba hermano Pasar por la lucha Muchos de nosotros Estamos en prueba En lucha Señor Ya no aguanto Es parte del plan Dice Pero cómo va a ser Parte del plan Si él mismo Se metió en el problema Porque se metió en el problema Porque falta disciplina Pero aquí es donde va a aprender Si me entiende Y el fin De la historia de Job Dios tiene un encuentro Con él A solas Uno a uno Que ese es el requisito Hermano Para que haya una transformación En otro Por eso muchos Nosotros venimos a los cultos Año tras año Tras año Tras año Y no hay cambios Soy el mismo Porque no ha habido Un encuentro No conocemos a Dios Él nos conoce Pero nosotros No le conocemos Por eso vivimos Muy a la y se va A la ligera Por eso no hay cambios En nuestras vidas Y somos los mismos Sabe que vamos a andar Buscando nuestras oraciones Señor Quiero encontrarme contigo Porque solamente Así va a ser transformada Mi vida Mateo 16, 18 Estamos bajo el tema El reino Y el orden Mateo 16, 18 Fíjese lo que el Señor Le dice a Pedro Ahora te digo Que tú eres Pedro Que quiere decir roca Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Ahí es cuando está hablando De roca Es una distinción A Pedro Pedro quiere decir Una piedra Pero nada más Una piedra individual Pero cuando él dice Cuando él dice Y sobre esta roca Ahí ya no está hablando De una piedra Está hablando De una masa Está hablando De una montaña Y aquí la iglesia católica Ha hecho un trastorno Dice no Aquí lo que está diciendo El Señor Le está diciendo Que sobre Pedro Iba a edificar su iglesia Iba a ser el comienzo Por eso en el Vaticano Hermano Por eso es venerado Pedro Porque supuestamente Fue el apóstol Bajo quien Dios Fundó la iglesia No Cuando dice Sobre esta roca Sobre esta montaña El Señor El Señor Sobre esta Se está refiriendo A sí mismo Porque la iglesia Está fundada Hermano En Cristo Como fundamento No en ningún Otro hombre Y luego dice Edificaré Mi iglesia Es el principio Hermano Cuando por primera vez El Señor Jesús Menciona esta palabra Iglesia Dice Y el poder De la muerte Dice No la conquistará Que interesante Hermano Le voy a decir Que quiere decir esto Viene del término Griego Eclesia Iglesia Viene de Eclesia Pero Eclesia Tenía un significado En los tiempos En los tiempos Del primer siglo Allá En Grecia Y es interesante Lo que vamos a aprender Hoy La asamblea Dice Era responsable De declarar La guerra A qué asamblea Se estaba refiriendo El tópico El término Aquí clave Es Eclesia Qué interesante El poder Que tenía La eclesia En el gobierno Griego Era un ramo Gubernamental Y de ahí Funda El Señor Jesucristo La iglesia Qué implica Para nosotros Gobierno Poder Y autoridad Pero como el Señor Hermano Va a soltar Gente que no está Capacitada Para ir a hacer Las cosas Del reino Del gobierno De Dios No hermano Por eso las cosas No nos funcionan Porque Dios Tiene años Y algunos Décadas Queriéndonos Hermano Llamar la atención Para cambiar Y transformar Nuestra vida Pero nosotros No nos dejamos O por ignorancia O por rebeldía La asamblea Responsable Hermano La iglesia Era responsable De declarar La guerra Y estamos hablando Términos militares Literales Que la iglesia No como aquí Nuestro país Quién es el jefe De todas las De todas las Este De todos los ramos Este militares Es el presidente ¿Saben quién Declaraba Guerra En Grecia Era la iglesia Era un grupo De personas Selectas Seleccionadas No hemos sido Seleccionados Hermano Por Dios Dice no Es que nuestra Guerra No es contra Sangre No es contra Carne Más bien Contra principados Contra potestades Si, si lo es Porque aún antes Del desorden Gubernamental Antes de que comience La primera guerra Mundial Segunda guerra Mundial Cualquieras guerras Hay intervención Demoníaca Que posee a los líderes Para que ellos Tomen estas decisiones El mundo secular No conoce La vida del espíritu Ellos ignoran Estas cosas Pero la iglesia De Cristo Si sabemos Que esto es real Entonces tenemos Una guerra Hermano Que es más importante Que una con metralletas Y con tanques de guerra Y con aviones militares Pero cuando ignoramos Estas cosas Ay Cristo Me ama Gracias por la comida Señor Gracias por mis hijos Por mis hijas No gracias Padre por el trabajo Gracias Señor Por mi esposa Aunque en veces Te la quiero mandar Pero gracias Por mi esposa Esas son nuestras oraciones Es como tener el puesto Yo de general Hermano Pero allá Me ando paseando Allá en Hawái Y ahora voy a viajar Voy a ir a comer Al restaurante Mi favorito Hermanos Y totalmente descuidado De lo que es Mi responsabilidad Y así vivimos La iglesia de Dios Diga conmigo Estoy hablando En general Ok Pero a todos Nos toca esto Diga conmigo Somos un desorden Estoy hablando A nivel Cuerpo No le voy a decir A su nombre Porque aquí Comienza conmigo Comienza conmigo Responsable De declarar La guerra La estrategia Militar Y elegir A los Estrategoi O sea Son términos Gubernamentales Y otros Y otros funcionarios O sea Ellos son los que Elegían Hermano Porque eran Hombres y mujeres De prestigio Bueno Eran más bien Hombres Aquel entonces La mujer Era un cerro A la izquierda Pero Cristo Vino a cambiar Esas cosas Era responsable De nombrar Y elegir Y elegir Magistrados Eligiendo Así Indirectamente A los Miembros Del Areópago Se acuerda Cuando Pablo En Hechos Capítulo 17 Fue al Areópago Eran todos Los hombres Sabios Discutiendo Cosas de Política Ah Pero sabe Que ha hecho Nuestro gobierno Los gobiernos Del mundo Que han dicho De la iglesia No Tenemos que Separar La iglesia Del gobierno Y no resulta Que el Señor Divino Más bien vino A establecer El gobierno Y la iglesia Como fundamento ¿Por qué? Hamos de cuenta Que todos nosotros Somos senadores Estamos en una junta Vamos a decir Que yo soy El que está encargado El jefe El presidente Que es el de cualquier nación Y ahorita Estamos en una sesión Ustedes tomando notas Escuchando Cómo está la economía Del país Esto y lo otro Lo que miramos Es lo exterior Lo físico Lo literal No resulta Que hay unos vacíos No que el senador Fulano no vino Tacha O a lo mejor Está enfermo No importa Pero todos Estamos aquí Porque tenemos Un propósito Tenemos un cargo Gubernamental Si me entienden Pero aquí hay un problema Para uno ser un funcionario Hermano De verdad De honestidad Porque somos representantes Del pueblo ¿Verdad? Fuimos elegidos ¿Verdad? Y este es el problema En las naciones Donde existe la corrupción La palabra simplemente Corrupción Es que se ha echado Perder Lo que era verdadero Lo que era limpio Lo que era justo Porque cree que Dios Le interesa tanto Que desde que somos niños Se nos enseñan Estos principios bíblicos Porque desde niños ¿Qué nos enseñaron Nuestros padres? No robes No mientas Pero hermano Cuando viene la corrupción Y estoy rodeado De gente corrupta En un gobierno ¿Sabe qué es la tendencia? Cuando hay descuido Porque cuántos senadores Usted y yo conocemos Hermanos Que son fieles Siervos del Señor Ya en este momento Escasean Por eso cuando Se adormece El pueblo de Dios A nivel gubernamental El mal empieza a surgir La mentira Y la corrupción ¿Por qué cree que ahorita Nuestro país está tan corrompido A nivel gubernamental? Porque fue el momento preciso Porque los que eran Hombres de Dios Y mujeres de Dios Temerosos de Dios Le voy a decir algo Que me sucedió anoche Voy con un grupo De personas jóvenes Como en sus Treinta años Más o menos Era un grupo De siete Iba platicando con ellos Y puras malas palabras Y que la fiesta Que se acostó Con quien sabe Que hermanos Un vocabulario Corrompido Completamente Y ya para terminar Me dice uno de ellos De acá Estaba acá Atrás de mí Me dice Dice oyes Te voy a pichar Una hamburguesa Te voy a pichar Esto y lo otro Y O de Chick-fil-A Ve que Chick-fil-A El dueño Es cristiano Chick-fil-A Si usted sabe Que no abren Los domingos Por la honra Al Señor Porque dijo Este hombre A mis empleados Yo prefiero Que vayan ellos A la iglesia Es lo primordial En vez de yo Hacer la millonada Que honra hermano Para Dios Es esa Y cuando se menciona Chick-fil-A Alguien empezó A burlarse Y empezaron A meter la Biblia Y empezaron Y era una burla Y lo primero Que pensé Yo no me ofendí Lo primero Que pensé Dije Todos estos Corrompidos Un día Fueron a la iglesia Y crecieron En el evangelio Y míralos ahora Eso es lo que Hace el descuido Por eso nosotros Aquí lo que nos está Enseñando El apóstol Pablo Tienes que estar Alerta Tienes que estar Alerta Si me entiende Ahora Vamos al senado Todos senadores De sus representantes De sus áreas De sus regiones Pero entre nosotros Hermanos Quienes de nosotros Somos verdaderos Temerosos De Dios Que hay realmente Dentro En lo que no se ve Porque en mi apariencia Todos andan bien vestidos Y que interesante Que así se viste La iglesia Los domingos Traemos lo mejor Pero cuántos De nosotros Es no más Apariencia ¿Dónde está Mi corazón? ¿Dónde está Mi mentalidad? ¿Está alineada? ¿Está asociada Con el Rey? Para que yo Permanezca En justicia Y en verdad Que cuando venga Y se me ofrezca ¿Sabes qué? Hombre Aquí podemos Hacer millones Cuando le digas A nadie Mira nomás Tú vota que no Cuando sabemos Que está mal Tú nomás vota que no Y empieza Pero sabe que va a ser Un hombre de Dios Va a decir No le va a decir Probablemente Para no quedar mal Con él Pero va a decir No Señor Mi alianza Está contigo Señor Mi amor es tan grande Que aunque me critiquen Que aunque me juzguen Es más Que me voten Del Senado Pero yo voy A permanecer fiel Porque te amo Rey ¿Cuántos de nosotros Tenemos esa capacidad Que cuando se nos ofrece Sabes que te doy Cinco millones Pero cállate No digas nada Yo fui el que Hice esto O se me prometió esto Pero no hay Alguien Un cómplice Un verdadero hombre Una verdadera mujer De Dios Aunque O sea Vamos a ser profesionales No me dicen No, no, no Yo oigo esas cosas No, no Simplemente oírlos ¿Verdad? Discretos Pero yo sé Mi decisión ¿Cuál es? No No ¿Se me entiende? Póngase sobre sus pies Vamos a terminar Yo les voy a leer Ahí en Proverbios 8.1 El llamado A la sabiduría Téngame paciencia No se me alboroten Y nadie por favor Diga hermanos Que tengo que ir a comer Que al cabo No hay tráfico Este día hermano Ahí está la comida Ya preparada Nomás no se me vayan A tropezar El uno con el otro Eso lo voy a leer Va a ser rápido No más pónganme atención Proverbios 8.1 Escuchen cuando La sabiduría llama O clama Oigan cuando El entendimiento Alza su voz La sabiduría Toma su puesto En las encrucijadas En la cumbre De la colina Junto al camino Junto a las puertas De la entrada A la ciudad En el camino De ingreso Grita con fuerza Y dice esto La sabiduría A ustedes Les llamo Dice A todos ustedes Levanto mi voz A toda persona Déjenme decirles Qué es De qué se trata Esto Y le voy a leer Ahí En primera De corintios Capítulo 1.24 Nomás escúchame Sin embargo Dice Pablo A los corintios Qué interesante Está hablando De los términos Griegos Y que la iglesia Que es la iglesia Y Pablo Le habla a los corintios Y el corinto Era un puerto Ahí en Grecia Porque él les hablaba El lenguaje Que ellos conocían A los romanos Les hablaba de leyes Porque ellos Entendían Ellos se regían Por la Yo no toqué nada Ahora si se cayó solo Fíjese Primer corintios 1.24 Sin embargo Para los que Dios Llamó a la salvación Tanto judíos Como gentiles O sea Todo el mundo Cristo es el poder De Dios Y la sabiduría De Dios Quién es el poder De Dios O sea Cómo manifiesta Dios su poder A través de Cristo Cómo va a demostrar La sabiduría De Dios Y su capacidad Ilimitada A través de Cristo Ahora si regresemos A Proverbios 8 Y dice la sabiduría Y dice la sabiduría O sea Que quien está Hablando aquí Hermano Es Dios A través de Cristo A ustedes Les llamo Que hizo Dios Hermano Con su pueblo Nos llamó Nos sacó Nos rescató Nos santificó A todos ustedes Vuelve a decir Como quien dice El maestro Oiga niños Vamos a abrir Allá En el capítulo En el primer capítulo Estamos hablando De tal tópico Esto y el otro Y está esperando Que todos abran Hoy en día Son tabletas Ya no son libros Que los niños Pero siempre hermano En un salón de clases Hay niños Que qué Que no ponen atención Que están bien atrasados Se les tiene que repetir Veinte veces Hasta que Y el maestro Ya estamos listos Que es lo que hace un pastor Amén hermano Ya estamos ahí Amén Porque ya estamos listos Para leer Pero porque tiene que repetirse Dos veces el Señor Cuando el pueblo De ser un pueblo Entendido y ordenado Cuántas veces Necesita hablar Dios Una sola vez Su papá hermano Cuántas veces Tenía que hablar Para que usted obedeciera Una vez Pero en la rebeldía Lo hacíamos que dijera Veinte, treinta, cuarenta veces Hasta que después Ven para acá El cinto A ustedes les llamo Y lo dice A todos ustedes Como quien dice Yo también maestro A todos dice Levanto mi voz A toda persona Porque levanta hermano Para regañar No, para que me entiendan Dice la sabiduría Dice Dios Tengo que levantar mi voz Pónganme atención En otras palabras Ustedes ingenuos Usen el buen juicio Ustedes necios Muestren un poco De entendimiento Dice Escúchenme Tengo cosas importantes Antes que decirles Todo lo que les digo Es correcto Pues hablo la verdad Y detesto Toda clase de engaño Dice Mi consejo Dice Es sano No tiene artimañas Ni falsedad Mis palabras Son obvias Para que todos Los que tienen entendimiento Claras Para los que poseen Conocimiento Dice Elijan Mi instrucción En lugar de la plata Y el conocimiento Antes que el oro puro Pues la sabiduría Es mucho más valiosa Que los rubíes Nada de lo que uno Pueda desear Se comparará con ella Yo Dice La sabiduría Convivo con el buen juicio Sé donde encontrar Conocimiento Y discernimiento Dice Todos los que temen Al Señor Odiarán la maldad Por eso odio El orgullo Y la arrogancia La corrupción Y el lenguaje Perverso El sentido común Dice Y el éxito Me pertenecen La fuerza O sea El poder O la habilidad Y la inteligencia Dice Son mías Entonces Si anhelamos Y deseamos Todo esto Hermano Y si Él es la fuente Donde lo vamos A encontrar El miércoles Prediqué Bajo el tema Buscadme Y viviréis 15 8 15 Gracias a mí Dice Reina Los reyes Y los gobernantes Dictan Decretos Justos ¿A quién Le pertenece El gobierno Hermano A Dios Y termino Con el 17 Dice Amo A todos Los que me Aman Y dice Los que me Buscan Me encontrarán Hermano Se requiere Una búsqueda Se requiere Atención Intención Tenemos que ser Intencionales Para poder Obtener Esta sabiduría Y ser Hombres Sabios Mujeres Sabias Mujeres De Dios Termino Con Deuteronomio 4, 5 Y 6 Y eso Ya se acabó Bajo el título Subtítulo Pueblo Sabio Y prudente Y aquí le habla A Israel Y le habla A la iglesia Acuérdense La iglesia ¿Quién es la iglesia? Es el cuerpo Gubernamental De Dios Hermano Pero el Del reino De los cielos Aquí establecido En la tierra Somos hombres De honra Debemos de ser Hombres y mujeres De disciplina Debemos de ser Hombres y mujeres De entendimiento Por eso no podemos Dejar que nuestros hijos Hermano Que como que ya no Quieren ir a la escuela No hermano Es que yo no tuve Escuela Si pero usted Es una nueva criatura Antes no entendía Pero ahora si Ella entiende No deje que el enemigo Use el pasado Para que usted diga No, no Pues yo no Cómo voy a forzar A mis hijos No, no No los force Enséñeles a amar La inteligencia Usted póngase a leer Allí en su casa Y ellos van a mirar Wow Que ejemplo Me está dando No, yo también Voy a la escuela Yo también quiero ser Como mi papá Yo también quiero ser Como mi mamá Pero es que se lo dejamos A los líderes A los pastores La lectura Hermano Y nosotros No hacemos nada Al respecto En casa Me ha dicho Mi esposa Porque me mira En el teléfono Y luego me dice Dice tú te mantienes En el teléfono Y más cuando se enoja Conmigo Ya ahorita ya no Pero antes me decía Te mantienes En el teléfono Digo cuando me miras Que estoy hablándole A alguien Es raro Es raro Hoy ves Estoy mensajeando Esto y lo otro Y me miras Es que está siempre En el teléfono Y yo cuando miro El apóstol Amador Valenzuela Es un hombre Extremadamente sabio ¿Sabe qué está haciendo Todo el tiempo? Si no está platicando Con alguien Él está en el teléfono En la tableta Pero le dije ¿Sabes qué? Déjame enseñarte Lo que hago Todos los días Tengo Siete versiones De la Biblia Tengo Diccionario Griego Tengo Diccionario Hebreo Y Si me entiende Pero ya Determino yo hermano En que ocupo Mi tiempo Es para mi beneficio El crecimiento Viene para mi Si usted me envidia Por lo que Dios Hace en mi vida Es su culpa Simplemente Con tener envidia Ya es de Satanás Eso Es tan mala cosa Deuteronomio 4 5 Mira Le dice el Señor Hermano A Moisés Para que le enseñe Al pueblo Ahora te enseño Decretos Y ordenanzas Tal como me lo encargó El Señor Mi Dios Para que Las obedezcas En la tierra Donde estás a punto De entrar Y que vas A poseer Hermano Le está hablando A una nación ¿Sabe qué es? Es gobierno Es gobierno Síguelos Al pie De la letra O sea Detalladamente Pon atención A estos decretos Y a estas enseñanzas Y dice Y darás A conocer O sea Esto van a ser Los resultados Tú vas a dar A conocer Pueblo de Dios Tu sabiduría Y tu inteligencia A todas Las naciones ¿Por qué? Porque la gente Hermano Siempre está viendo Por eso hermano Cuando entramos En una posición De líderes ¿Sabe qué es lo que Nunca va a faltar? En la crítica Y lo van a señalar Por eso les digo Desde ahorita Prepárese Porque así somos Así es la gente Pero sabe que No lo tome A la defensiva No se ponga Defensivo Más bien Está bien Voy a vivir Una vida recta Una vida pura Voy a dejar Que esta sabiduría Sea mi guardia Mi retaguardia Que me rodee Y va a ser mi guía A nada Le debo nada Nadie me debe nada Por eso no voy A tener a nadie No que usted Esto hermano Se lo digo Por la experiencia Usted esto Y ha venido Gente hermano Que se me Con una furia Que usted esto Que usted lo otro Y yo nomás Que el Señor Nos ha dicho Tanto a mí Como a mi esposa No diga nada Déjenlos que suelten El que se está Maldiciendo Es él O ella Ten nomás Déjelos Ya cuando se acaba Ya terminaste Y si Dios Le permite hablar Le va a dar Con unas pocas palabras La sabiduría No requiere Todo un libro Para que se lo suelte A una persona Hay veces Son un solo dicho Un solo versículo Hay veces Es una sola palabra Hay veces Después de que Va, 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 va Y el Señor Te dice No digas nada Y lo único Que va a salir De nuestros labios Dios te bendiga Hermano Y váyase Y dice la escritura Que ascuas de fuego Van a estar Sobre sus cabezas Porque con su bien Usted acaba De vencer el mal Pero el error Nuestro Oh me dijiste Fuiste tú Y ahí empezamos A guerrear Hermano Ya nos ganaron Ya nos metieron A la guerra La sabiduría Dice Cómo Se va a destruir Todo este pueblo No sabes qué Mejor dice Sabes qué Perdóname Discúlpame Fue mi error Y se acaba La guerra Esa es la sabiduría Y cuántos de nosotros Sabemos estos Todos Y porque no lo vivimos Por la necedad No ignorancia Yo no creo Que ya haya ignorancia Más bien porque Somos duros de corazón Nos hacemos Nos hacemos Cuando estas naciones Se enteren De todos estos decretos Exclamarán Que sabio Y prudente Es el pueblo De esta gran nación Y quién es el autor Hermano Él es el autor Del bien Esta palabra Entonces para Quién es toda la gloria Por su buen comportamiento Por eso cantamos A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria A Dios Sea la gloria Por lo que Él hizo Por mí Brother Art You can go And turn it off Brother Turn off the TVs Ahora los voy a regañar Apáguenme las televisiones No se crean Siéntese un momentito